¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentres. Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos. Y ellos del signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios. Espero que estés muy bien, ¿vale? Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo. Adiós al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Esta lectura también participa lo que es en el sorteo de dos lecturas personales. Cariño, tienes que estar suscrito y comenta hashtag I love you YouTube. Si no sabes cómo se escribe, yo lo voy a anclar en los comentarios, Dios lo copias y lo pegas. Muy bien, corazón. Antes de empezar, Capricornio, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, muy bien. No sé por qué me ha llegado la imagen, Capricornio, como que tú tienes en casa, como si fuera una mesita de noche o un mueble, pero tiene como un espejo, Capricornio. Dime si ahí de repente tienes algo muy especial para ti o de repente me dice, Richard, a veces cada vez que me miro en ese espejo siento como que alguien me observa, alguien me mira, ¿vale? Porque hay un mensaje en ese mueble. Es como si fuera como una estantería, pero tiene espejo. Pero no un espejo cualquiera. Tiene como algún tipo de decorado, Capricornio. Pero bueno, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver qué nos quieren decir, mi querido Capricornio, para vosotros con mucha fe. Es muy curioso la imagen que acabo de ver ahora. Es como que, como si tú estuvieras sentado, sentada, pero es como si estuvieras meditando, pensando, porque inclusive estás con los brazos así cruzados. Lo pones lo que es a la altura de tu pierna, cariño. Pero es como si, como si te quedaras a veces en blanco, pensando, o meditando también. Pero lo más curioso, Capricornio, es que lo que yo he visto es que detrás de ti aparece como un búho, un búho, expande sus alas y es como que te cubre todo el cuerpo, cariño. Me da a entender que a lo mejor tú, en algún momento de tu vida, por algún problema o alguna situación, como que, como que bajas la guardia. ¿Por qué? Porque estás pensando, estás meditando y estás como, como un poco indefenso, indefensa, cariño. Pero es como que existe un ángel o un ser de luz que, en esos momentos en los cuales tú estás indefenso, indefensa, aparece, cariño, aparece. O puede ser que me diga, Richard, en estos momentos yo me siento un poco indefenso, indefensa, tengo un problema, me siento solo, me siento sola. Pero entonces con esta, con esta imagen que yo he visto, Capricornio, me dicen que no estás solo, que no estás sola, que hay un ser de luz que siempre te protege con sus alas. Carta guía, carta consejo. Consejo me dicen, la carta de la luna, ¿ves? Entonces siento que muchos de vosotros posiblemente han tocado fondo o de repente te cuesta ver claridad en estos momentos. Y esto, esto está relacionado, Capricornio, con los sentimientos, porque la carta de la luna representa familia, representa también lo que es la pareja o con una persona del signo cáncer también. Esta carta, cariño, tú has escuchado esa frase que dice, ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta en esta imagen, te lo voy a enseñar otra vez, es una chica muy joven, es una chica que tampoco no está tan profundo, y abajo, o sea, no es tan alto. Si este personaje se pone de pies, prácticamente, cariño, el agua lo llegaría lo que es en el pecho. Entonces, esta persona se puede salvar. Fíjate muy bien en las cartas. Fíjate muy bien. Aquí esta persona está hundiéndose, pero aquí hay como baldosas, cariño. Aquí está el piso. Y esta persona, si se levanta, es que no lo llega ni a la cintura, quizás. No lo llega. Me dicen, mi querido Capricornio, que el problema que tú estás teniendo, o lo que tú estás pasando, no te lo tomes tan a pecho. Me dan a entender, cariño, que vas a salir de esta. Vas a salir. Pero es muy importante que tú también ayudes en esto. Porque puede ser que estás un poco nervioso, nerviosa, estás pensando en ese problema, estás pensando en ese problema, y al final, cariño, te afecta lo que es en la parte de tus nervios. De tus nervios. Como que lo que se puede solucionar ya, tú lo transformas como algo muy dramático, Capricornio. Capricornio. Entonces, es muy importante que tú recuperes tu poder. Es como que te estás ahogando en un vaso de agua. El otro mensaje también, mi querido Capricornio, posiblemente me dice, Richard, no es que me esté ahogando en un vaso de agua, es que la decepción que yo tengo, que yo he tenido, es tan fuerte para mí que me cuesta aceptar que estas personas, pues, han hablado esto de mí. Me cuesta aceptar que esta persona me esté pagando de esta manera, porque nos hablan de una persona que te conocía muy bien. Nos hablan de una persona que es un familiar, que es una persona muy cercana para ti, y quizás por eso que a ti te marca mucho. Entonces, como consejo te dice también mi querido Capricornio, ya que tenemos lo que es la carta de la luna, que representa lo que es cáncer, me dicen que tienes que hacer caso de tu intuición también, y de los mensajes y las señales que tú puedas estar recibiendo por los sueños, o posiblemente lo que es en tu día a día. ¿Por qué? Porque aquí me hablan de intuición. Intuición, cariño. Bueno, siento que para muchos de vosotros, la respuesta que tú estás buscando lo vas a encontrar a través de los sueños. Supongamos que tú me dices, Richard, ¿por qué lo he soñado a una persona en especial que se está riendo? Se está riendo. ¿Será que se está burlando de mí? No. No se está burlando de ti, Capricornio. Al contrario, esta persona está sufriendo. Cuando tú sueñas a una persona que se ríe mucho, es que está sufriendo esta persona, ¿vale? Entonces, a veces es todo lo contrario. Si no sabes qué significa, entras lo que es en internet, busca interpretación de los sueños. Te va a salir mucha información lo que tú veas en el sueño, ¿vale? Vamos a continuar. Te voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué me dicen, corazón. Dice, visualizar es crear. Escucha. Se encuentra en una fase muy creativa. Debe visualizar el resultado como si ya estuviera ahí. De esta forma será más proclive a trabajar en su arte. Pronto recibirá una llamada para que crea una obra magnífica. Cariño, vale. Mira, ¿tú has escuchado, Capricornio, la ley de la atracción? ¿Lo has escuchado o no? Si no lo has escuchado, lo buscas. Pero te voy a explicar un poquito, ¿vale? Todo lo que nosotros visualizamos o pensamos, cariño, el universo no los da. Ya sea bueno, ya sea malo. Si tú de repente estás constantemente, recuerda con la carta de la luna, que te me estás ahogando en un vaso de agua. Si tú estás pensando que el resultado de ese problema, de esa situación va a ser negativo, tú ya estás confirmando al universo de que va a ser negativo. Si tú de repente estás empezando una relación y tú ya estás pensando que a lo mejor esta relación no funciona, va a pasar algo para que esta relación no funcione. Tú tienes que tener mucho cuidado con lo que piensas, mucho cuidado con lo que deseas. Tú lo que tienes que hacer es visualizar, pensar de que todo lo que viene para ti va a ser bueno para ti, va a ser positivo para ti. Aunque tú en estos momentos tengas un problema muy difícil, tú tienes que visualizar que ese problema se va a solucionar. Richa, pero a mí me cuesta visualizar. No tengo cabeza para esto. La oración. La oración. Todos los días pide a Dios. Todos los días reza de que este problema pase o de que una cosa funcione en tu vida de una forma positiva. Tienes que empezar a crear. Sé que a muchos de vosotros de repente le cuesta entender esto, pero esto funciona así. El tema de las energías cuánticas, cariño. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros pensamos, perdón, es lo que visualizamos. Pero a lo mejor de repente hay otra persona que tiene otra manera de ver las cosas y lo tomamos como loco, cariño. Esa persona no está loca. Simplemente que tiene otra manera de ver las cosas. Hay otra manera. Entonces, tienes que saber crear, cariño, tu futuro, tu universo. Muchas veces pensamos, Capricornio, pensamos constantemente en la brujería, constantemente en el daño. Entonces, tú estás queriendo que te llegue esto. Pero si tú piensas, tú te visualizas de que algo te está cuidando, algo te está protegiendo. Imagínate, vamos a hacer una práctica, Capricornio. Vamos a hacer una práctica. Trata de respirar profundamente y bota. Así. Otra vez. Otra vez. Ahora, trata de relajarte. Y empieza a imaginar, a crear con tu mente, que tú estás en un lugar sereno, serena, sentado, en una posición en la cual a ti te da tranquilidad. Imagina, mi querido Capricornio, que te envuelve una esfera. Tú estás dentro de esa esfera, cariño. Y esa esfera es de luz. Y empieza a caer de repente, yo qué sé, sapos, culebras, meteoritos. Y que esa esfera, cariño, te protege de todo aquello que a lo mejor de repente te quiere afectar en tu exterior. Entonces, Capricornio, tú todos los días imagina esto. En nombre de Dios, en nombre del universo, de tus guías. Tú estás creando con tu mente una protección. Para tu salud, para tu vida, para el trabajo, para la envidia. Tú tienes que hacer esa práctica, Capricornio. Trata de buscar un momento relajado, relajada. Voy a hacer un video, ¿vale? Tú pídeme si quieres que haga un video. ¿Para qué? Para enseñarte. Para enseñarte cómo protegerte. Porque tú tienes el poder en tus manos, Capricornio. Por eso que de un principio me dice, visualizar es crecer. Visualizar es crecer. Y aquí me dicen que te estás ahogando en un vaso de agua. Te estás complicando la vida. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Capricornio. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Signos. Me sale lo que es un cáncer. Otra vez la carta de la luna. Me sale lo que es un libra. Me sale lo que es otra vez libra. Sagitario. La carta de la rueda, Capricornio. Tienes problemas económicos y legales. Ya veo ya. Y quizá de repente por eso estás así. Un poco estresado o estresada. Visualiza, crea para que todo esto pase a otra historia. Vamos a ver. ¿Qué me dice el tarot? TV series. Tenemos lo que es la carta del cuatro de copas. Vamos a ver. La carta también del sol. La carta del siete de copas. Y cierras con la carta del caballo de bastos. Siento Capricornio que me dice Richard. ¿Por qué no entiende que todo lo que yo hago por ellos o por ellas lo estoy haciendo de corazón? Es como que tú, como que tú das oportunidades a una persona una vez, dos veces, tres veces. Y esta persona, cariño, como que no encuentras tú la claridad. Como que no entiende de repente de que tú quieres lo mejor para ellos. Hay una persona que constantemente te viene decepcionando, cariño. Y tú le das una oportunidad, otra oportunidad. Veo que esta persona te ha pedido otra oportunidad. Esta persona. Pero sin embargo, corazón, veo que esta persona no ha cambiado. No ha cambiado. Al contrario. Es como que me dicen que viene con más fuerza. Como que de repente ya conoce tu punto débil. Como que a lo mejor de repente esta persona ya sabe de que tú le vas a volver a perdonar. Ahora, entonces, cariño, tienes que tomar una decisión. Vamos a hacer respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Porque aquí yo veo una oportunidad, ¿ves? Tú quieres que esta persona cambie. Tú quieres que esta persona sea diferente. Pero tenemos lo que es la carta del siete de copas y la carta del rey de bastos. Siento que el ego se lo ha subido mucho. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vas a elegir solamente uno. Voy a poner dos mazos. Porque siento que tú tienes que tomar lo que es una decisión. Entonces, déjate llevar. También tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale? Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Vas a elegir solamente uno. Corazón. Opción uno y opción dos. Ahora, siete segundos. Muy bien. ¿Para aquellos que han elegido la opción uno? Respuesta. La carta de la templanza es un sí. Sagitario, ¿vale? Trata de buscar lo que es la paz. ¿Para aquellos que han elegido la opción dos? Respuesta. La carta del carro es un sí. Cáncer. Trata de rescatarte y haz caso de tu intuición, cariño. Ya tiene la respuesta. Vamos a ver qué me dice. Voy a sacarte lo que es un mensaje del oráculo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Capricornio. Que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Me dice, tic-tac. El número 30. Siento que el tiempo va a poner todo en su lugar. Y siento, mi querido Capricornio, que vas a ser premiado y premiada por el universo. Porque, mira esta carta. Es como que Dios, es como que el universo te entrega algo, corazón. Pero tienes que tener fe, ¿vale? Las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del rey de copas. Hay una persona, Capricornio, que te interesa mucho. Pero que a lo mejor de repente, o vosotros no se dice nada. Que puede ser el caso. O quizá de repente, por circunstancia de la vida, cada uno de ustedes está tomando rumbo diferentes. Veo, Capricornio, que a lo mejor de repente esta persona es mayor de 40 años. Pero también hay personas que son mayores de 30, ¿vale? Mayores de 30. Esta persona puede ser de contextura gruesa. A lo mejor de repente vive cerca de la costa, cerca del mar. Como también algunos de ellos viven posiblemente lo que es en el continente africano. O cerca de África o el Mediterráneo. Inclusive islas. Veo que esta persona, cariño, te piensa. Te atrae con la mente. Pero es una persona que tiene mucho carácter. Tiene mucho carácter. Es como que dice, mi palabra es la ley. A lo mejor de repente está esperando que tú te pongas en contacto. Que tú deas señales de vida. Posiblemente está esperando esto. Esta persona, mi querido Capricornio, también. Algunos de ellos tienen tatuaje lo que es en el cuerpo. Están muy bronceados, muy bronceadas. Son personas, cariño, que tienen un porte muy firme, muy fuerte. Si son varones, son muy varoniles. Sus facciones son muy fuertes. Si son mujeres, cariño, tienen carácter muy fuerte. Veo esto, ¿vale? Te voy enseñando las cartitas. Algunos de ellos tienen canas. Y algunos de ellos, mi querido Capricornio, puede ser que tengan lo que es el cabello rapado. Y ellas también, de repente, el cabello corto. La carta del ocho de espadas. Hay una persona, cariño, que es como que tú sientes que oculta algo. Es como que tú me dices, Richard, a veces siento como que me quiere decir algo, pero luego se echa para atrás. Se siente atado y atada de manos, cariño. Como que puede ser que exista una persona que manipula, una persona que controla, una persona que a lo mejor le pone en una posición de riesgo. Y quizá de repente, por eso, cariño, no te dice nada, ¿vale? Se mantiene lo que es al margen, mi querido Capricornio. Esta persona puede ser de piel blanca. También puede ser que sea trigueña, cabello castaño o cabello negro. Es una persona que le cuesta verte a la cara, cariño. Siento que algo oculta, Capricornio. Algo está ocultando. Pero es una persona como que no quiere hacerte daño. Simplemente que se siente como presionado, presionada. La carta del dos de copas. Posiblemente esta persona tiene lo que es un compromiso. Y de repente, mi querido Capricornio, esta persona, pues, te ama en secreto. Te ama en silencio, ¿vale? Hay una persona que se siente atraído, atraída. Por eso te decía que no quiere hacerte daño. Simplemente que posiblemente se siente mal por esta situación. Espero que te ha gustado esta lectura, Capricornio. Ya me estarás contando. Recupera tu poder, cariño. Tienes que creer en las energías. Hasta la vista y sé feliz, corazón.